Cali sigue en la búsqueda de un inversionista y Anderson Plata llegó para reforzar al cuadro deportivo Cali. Pero quiero comenzar por el tema del deportivo Cali sigue en la búsqueda de un inversionista para que llegue al cuadro verde y blanco al mando del presidente Humberto Arias Jr. y la Junta Directiva en general también. Y creo que eso no es de la noche a la mañana, como muchos creen. No es que tiene que llegar cualquier empresa y listo, entra. No, esto es un tema complicado. Y creo que la Junta Directiva y el presidente vienen haciendo las cosas bien, tranquilo, pero seguro que es lo importante. Y comenzó bien el presidente porque primero cambió la empresa de asesorías que era INY y la cambió por, o cambiaron, mejor dicho, contrataron a Deloitte, una de las empresas más importantes en asesorías del mundo para que llegue un inversionista al cuadro deportivo Cali. Entonces creo que ahí comienza bien la Junta Directiva del cuadro azucarero contratando a esta empresa, a Deloitte. Esperemos que la empresa ya tiene varias, diga lo que viene, varios estudios y empresas que les gustaría invertir en el cuadro deportivo Cali. Porque todos lo sabemos, esto no es mentira ni es un secreto para nadie. El Cali es un equipo que, aunque esté mal económicamente, es un equipo que tiene historia en el fútbol colombiano. Es un equipo que cualquiera quisiera venir e invertir porque es una marca internacional e internacional. Es una marca que ya está posicionada en el mercado del fútbol colombiano. Entonces cualquiera quisiera venir a invertir en el cuadro verde y blanco. Esperemos que sea la mejor decisión, que los que vengan sean personas limpias, que no tengan problemas judiciales ni problemas, bueno, para lavar activos o dineros, que sea libre de eso porque el Cali eso es lo más importante. Entonces aquí es fundamental el trabajo que haga la firma de asesorías. Y en Guay, no sé qué hizo, hermano. Se ganó la plata sencillita porque no hacía nada. Nunca trabajó en buscar un inversionista para el cuadro deportivo Cali. Y eso es un gran problema. Entonces creo que lo que hace Humberto Torres Junior de cambiar de firma es importantísimo para este proceso. De igual manera, es un proceso que también va de la mano para cambiar a sociedad anónima, que es fundamental para que llegue el inversionista al cuadro deportivo Cali, que es lo que piden todos, que sea una sociedad anónima. También lo dijo el colega Dinas, ¿no? Jaime Dinas lo dijo esta semana en un tuit y hablaba de que el Deportivo Cali está en la búsqueda y está muy cerca de un inversionista serios y confiables y que van a sorprender. Eso dijo el periodista Jaime Dinas. Esperemos que así sea, esperemos que sea una buena gestión y de verdad llegue para ayudar al cuadro verde y blanco. Y esta semana me daba risa porque algunos hinchas de la América de Cali, hay que decirlo, la realidad es como está y como es. Y se burlaban del Deportivo Cali por el tema del inversionista. ¿Recuerdan el inversionista que fue a la sede del Deportivo Cali, que era gringo? Bueno, le sacaron un poco de memes. Y esta semana Tulio hace la misma, pero peor, porque lo alcanzaron a oficializar. Entonces se ríen unos de los otros y son igual de memes ambos. Tengo que decir la realidad. Porque hoy por hoy los equipos del fútbol Vallecaucano son una recocha. Son una recocha. Y los directivos que han pasado por las instituciones creen que son los grandes empresarios del fútbol y no saben nada. Son personas que tienen empresas, sí, empresarios, pero de fútbol no saben un carajo. Están totalmente perdidos y nublados. Por eso es que los equipos están anclados, están quedados a la hora de contratar entrenadores, contratar futbolistas, porque no saben o no están bien asesorados. Si usted es un empresario y va a dirigir un equipo de fútbol o ser el presidente, pues tendrá que asesorarse a alguien de fútbol. Y estos señores no lo tienen. Por eso es que el Cali está en esta crisis. Está complicadísimo porque los anteriores presidentes eran los grandes empresarios del Valle del Cauca, pero el fútbol no sabían un carajo. Y tienen quebrado al Deportivo Cali. Y América de Cali va por el mismo camino. La única diferencia es que tiene el presidente o al dueño, mejor dicho, a Tulio. Es una recocha también. El señor cree que el América de Cali es un supermercado. Entonces lo maneja como le da la gana. Bueno, sí, también es un negocio, pero hay que saber manejar un equipo. Eso no es manejarlo por manejarlo. Habló que un estadio para el América de Cali no ha pasado nada. Ese es un gran problema de esos directivos del Valle del Cauca. Por ejemplo, los equipos están anclados, están pegados y no han podido progresar por esos directivos nefastos que no saben nada, pero nada de fútbol. Una lástima por los equipos del Valle. Y esto va tanto para el Deportivo Cali como para el América de Cali. Los hinchas se burlan entre ellos, pero ambos o los directivos de ambos equipos son un chiste. Es la realidad. Y por otro lado, Anderson Plata llegó para reforzar al cuadro Deportivo Cali. El día de ayer fue presentado oficialmente Anderson Plata como jugador del cuadro su carero y firmó hasta diciembre del 2024. Pero yo no, yo quiero hablar no de sus falencias. Ah, que es que no hace gol. Sí, eso lo sabemos todos. Pero yo quiero hablar más de hablar más sobre quién es Anderson Plata y lo positivo que se puede ser para el Deportivo Cali. Lo negativo, dejémoslo a un lado. Hablemos de lo positivo de Anderson Plata. Jugador que ya sabemos que ha pasado por varios equipos del fútbol colombiano, Santa Fe, Tolima. Es un jugador importante, lo conoce Hernán Torres. Y eso puede ser fundamental para potenciar al jugador y que le pueda ayudar al cuadro verde y blanco. Un jugador rápido, que tiene drible y que puede ser fundamental en ese esquema del cuadro Deportivo Cali. Jugador que, si usted lo ve en los partidos, cuando estaba con Santa Fe, Tolima, no negaba una sola gota de sudor. Y eso es lo que necesita hoy el Cali. Porque es que hoy los volantes o los carrileros, ole, son pasmados. Eso ni les sudan, ni sudan, hermano. Estupiñán, nada. Juan José Córdoba, nada. Fabián Castillo, nada. Reina, nada. Y ahí puede ser fundamental que llegue Anderson Plata para que luche, para que meta ganas, sacrificio. Y eso le sirva al equipo en general para que se toquen, hermano. Hay que tocarse un poquito, hay que tener más brillo, más ganas, más sacrificio. Y eso nadie se lo puede negar a Anderson Plata. Es un tremendo jugador en ese sentido. Sentido de pertenencia, garra y lucha. Eso lo tiene Anderson Plata clarito. Y puede ser fundamental cómo lo puede utilizar Hernán Torres para que pueda acompañar a Freddy Montero. Que Freddy Montero no tiene mucha velocidad, pero es un delantero de área. Y si Anderson Plata asiste a Freddy Montero, ojo, pues llega más goles para el cuadro verde y blanco. Y puede ser fundamental también para que Anderson Plata se pueda asociar con Harlan Barrera. Porque es que Harlan está solo. Harlan se para en el medio campo y todos lejos. No hay alguien que se asocie. Es que se necesita que ese medio campo sea una sociedad, un grupo para poder crear juego y poder asistir a los delanteros. Si no se gesta desde ahí, desde el medio campo, con Harlan Barrera, con Anderson Plata, pues no se puede crear juego. Entonces yo creo que es positivo la llegada de Anderson Plata para eso. Para acompañar a los volantes y también para que pueda ser un jugador que asista a Freddy Montero. Y ahí llegan los goles del cuadro verde y blanco. A mí no personal me gusta la llegada de Anderson Plata al cuadro verde y blanco. Muchas personas me van a decir, Fabián, a mí no me gusta. Está viejo, es nefasto, no hace goles. Bueno, respetable. Pero para mí, creo que tiene mucho más que aportarle al cuadro Deportivo Cali que lo que no le puede aportar. ¿Lo conoce Torres? Fundamental, lo dije ahora. Y esto puede ser un plus para que el jugador pueda rendir en el equipo del cuadro Deportivo Cali. Esperemos que le vaya bien en el cuadro azucarero. La mejor de las suertes para Anderson Plata en el equipo azucarero. Estoy seguro que le va a ir muy bien en el equipo y que nos va a ayudar mucho en este proceso de poder crear sociedades, pero también marcar y asistir a Freddy Montero. Me gustaría que ustedes dejaran aquí sus opiniones acerca del tema de los inversionistas para el cuadro Deportivo Cali y qué opinan de los dirigentes del Valle del Cauca. Y qué opinan de la llegada de Anderson Plata al equipo azucarero. ¿Es positiva o negativa para el cuadro verde y blanco? Dejen aquí sus opiniones y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!